Es tiempo de compartir colecciones de moda en este programa número 1186 de Simplemente Corrientes. Como todas las semanas, Rafi Nata ofrece a través de cuatro pasadas lo que es tendencia esta temporada y nadie mejor que su propietaria, Mabel Bernardes, que el próximo 24 de julio cumplirá años para desfilar este conjunto off-black de chaqueta cruzada de lurex con detalles de llantún al tono, en cuello y escote, puños y lazo que define la cintura, además del pantalón cigaret de gabardina satinada con spandex. Las imágenes muestran a Luna Bernardes exhibiendo un tapado de pelo en tonalidad blanco de textura ultra suave y abrigada. El outfit se armó con el suéter de hilo fucsia, el pantalón chupín de tiro medio y la pashmina en composé. Vemos a Ilen Orduña luciendo una interesante composición de blancos y negros que se armó con el chaleco de piel, la camisa blanca con labrados al tono y la siempre práctica calza. En la vista final, con la elegancia que la caracteriza, Mabel muestra un trajecito de Mi Lady de textura de crepe de seda con spandex. La campera entallada amalgama puntillas de tonalidades nude de excelente efecto visual que se completa con la falda recta. Si cumplís años en el mes de julio, Rafinata te obsequia 40% de descuento por compra de contado efectivo y 20% y 3 cuotas si preferís usar la tarjeta de crédito. Además, en el mes de la amistad hay un perchero de oportunidades que bien vale la pena aprovechar. En 25 de mayo de 2011, Rafinata, un estilo para cada mujer.